Hoy estamos en Loma de Zamora, en Santa Catalina, con mi amigo... ¡Salvador! ¿Por qué sí que hay ahí abajo? Mucha. ¿Muchos bichos, chico? Sí. ¡Uh! ¡Uh, mirad lo que hay ahí! ¿Sabes lo que están buscando acá? Estos no quieren la luz, siempre en lugares húmedos están. Vuelven a vueltas piedras y salen disparando para la oscuridad. No, no, no. No, no. y querés ver un... ¿Vos sabés cómo hacen los teros? Los teros viven dos juntitos. Siempre el macho y la hembra. El papá y la mamá juntos siempre. Y empieza el tero... Y ahí le contesta la mamá... Y vos sabés que ellos cuidan a los pichones un montón. O sea que vos vas ahí y te viene... Te viene a atacar, te viene y tiene una espolón acá. Dos puñitas en el ala de cada lado. y si viene alguna y algo, un carancho alguien comer los pichones también los sacan volando ya hay otra ahora esta es la época de los pichones le gusta, vos sabés que le gusta este pastito cortito así porque ellos ven bien y comen, este lugar es cortito así le encanta para para criar y para vivir vamos a ver la mamá, la mamá se chove como que están los pichones está echadita ahí ¿lo viste? ¿vos viste donde está el bebé? el telito bebé, ¿dónde está? ¿de dónde está? ¿dónde está el telito bebé? ¿qué? ¿eh? ¿y si te digo que está al lado tuyo? ¿pero no estás viendo? ¿eh? igual él no va a salir pero vos sabés que los teros como viven en lugares donde no hay árboles no hay nada ellos vienen así en estos lugares y nacen y ya caminan y ya caminan nada desde el instante caminan se van caminando entonces cuando ve en peligro la mamá grita ¿ve? 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 y grita la madre y ellos se echan se echan no hay nada en el piso como acá y vos fíjate ¿no lo ves? y vos ves que ni se mueven ellos están ahí quietitos, biquitos ni se enteró y la madre está ahí bueno ahora vamos despacito despacito porque si no se va que va a quede tranquilo con la mamá vamos 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 y esto es Arrenda Trans Arrenda Trans